Grupo Cero Televisión Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí se me canta Entendido, recibido Saludos a todos y todas Hola Muy buenas Una semana más en el plató de ellas Conversaciones diversas En este lugar se puede hablar Uy, es dura Calla Hablar como Con la boca abierta, con la boca cerrada Con la boca constrenida Porque Hablamos, hablemos Aunque nos critiquen Sí, porque a veces el silencio marca también, ¿no? Se establece una pausa para volver a hablar, ¿no? Sí Bueno, la crítica es Los críticos en la actualidad Son más envidiosos No sé, hace poco hicieron una crítica Me parece Ah, Estrella Morente Ah Sí, sí, sí Uy, qué envidiosos Y qué cosa La pusieron a un artista como Estrella Morente A París ¿Y ellos qué hacen? Si no saben hacer nada Hay uno Hay uno que en el YouTube Me deja ayer un comentario Dice Esta chica es muy mona Y parece que le gusta el tango Pero que se dedica al psicoanálisis Porque lo que no la da la naturaleza Oye, una cosa Y me llama la atención lo de la frase, ¿no? La ponen a parir Es como si no pudiera dejar Permitir entrarla en la producción Y la pusieran en la reproducción, ¿no? La ponen a parir, ¿no? Sí, también porque es una mujer, ¿no? Digo, también está esa cosa No, Menasa ya ha dicho que los críticos son envidiosos Gente que no quiere aprender Y que no tiene huevos para ponerse A exponerse Porque, claro, el que hace Parte de un proceso de aprendizaje O que venimos hechos Entonces, en ese proceso Hay cosas que se hacen bien Somos humanos A veces se hace mejor Pero te expones Y asumes que ese es el proceso, ¿no? Lo importante es El modo en el cual te entregas a eso Y los críticos no tienen huevos Lo único que tienen huevos es criticar Mirá, vos sabés que a mí me parece Que lo que vos decís Puede ser un poco de cobardía Para tomarse la libertad Que hay que tomarse Debe existir en todos ellos Pero también hay una ignorancia Que son pocos cultivados Pocos son Tiran más para el lado de la ignorancia Que para el lado de la sabiduría Porque eso que tú dices, ¿no? Tienen que humanizar el lenguaje O tienen que humanizar Al objeto del cual se trata Y no lo humanizan Lo quieren robotizar, en realidad, ¿no? Tienen que ser como ellos dicen Que tiene que ser que es lo mejor ¿Y qué dice que es lo mejor? ¿Cómo se rogan esa prepotencia, no? ¿Qué es lo mejor? Para él Para ellos No para mí, por ejemplo Para mí lo mejor está En que la chica que baila Que canta Se equivoque de tanto en tanto Así me da como la oportunidad De verla parecida a mí Claro, porque es muy revolucionario Esa manera de pensar Porque todo el mundo puede cantar Puede bailar Puede, ¿no? Puede hacer pintar Pero, claro, es una manera muy revolucionaria Ellos quieren que solamente cuatro Sean los que ellos establecen Y proponen, ¿no? Bueno, pero eso es porque Es comercialmente más interesante, ¿no? Claro No se puede La cultura española La cultura de los países Es muy cerrado Solamente entran Como los vayan eligiendo Y si él es demasiado rebelde Pues más o menos Lo matan, ¿no? Sí Digo que no Es que no se puede ser O si no Hay que tener una fortaleza Que hay algunos, por supuesto Que consiguen ahí pasar Las barreras Entran en el mundo, ¿no? Pensaba en Mike Jäger O no sé cómo ¿No? Ese de Rolling Stone Que todavía está en el escenario Pero no Hay otro Que además es muy crítico Con los Estados Unidos ¿Cómo se llama? El de Pink Floyd, ¿no? O de Dyer Strait No me acuerdo Pero es uno Pero critica a Estados Unidos Tiene entrevistas Defiende Cuenta Digo que tiene una posición Mucho más humana El tipo Y es uno de esos grandes Como Jäger ¿No? De esos grandes Y ha podido Ha podido entrar Y todavía ¿Cómo? Roger Waters Sí, exacto De Pink Floyd, ¿no? Claro De Pink Floyd Entonces Y este tiene el poder Y no lo No lo han podido callar ¿No? Y que este sí Porque llegamos a decir Ha llegado a decir Virginia Que es revolucionario El pensamiento De que todo humano Puede eso Pero no Es revolucionario Para un pensamiento Monolítico Que dice No Se hace lo que yo digo Porque el cante Nos muestra Que nuestro instrumento vocal Es un instrumento musical Pero eso es algo Que viene de la época Primitiva De que el hombre Está sobre la tierra Sí, pero también Viene de mucho atrás Que siempre los poderosos Se han querido apropiar Del saber De la cultura ¿No? Y eran En algunos momentos Los sacerdotes En otros momentos Los faraones O los reyes Claro, que es el ser humano O el que quiere Ostentar el poder El que limita siempre La capacidad del hombre De la mayoría ¿No? Y siempre ha sido revolucionario Cuando alguno de ellos Han decidido Que no Que eso también Se podía compartir Con el pueblo ¿No? Yo que sé Que es un bien de todos Que empezó a hablar El idioma del pueblo Y empezó a hablar Eso era revolucionario En este momento Sigue siendo tan revolucionario Esto O más Pensar que cualquiera Puede pintar en casa Cantar en casa Bailar en casa Y compartirlo con los demás Y hacerse un gran cantante O un gran bailarín O un gran pintor ¿No? Digo Claro No solo Sino que conectado Como vemos en Poesía más poesía ¿No? Siempre es conectado Con otros Con otros seres humanos Con otros artistas Pero que no tienes Por qué pasar Y también Claro También nos Comen un poco la cabeza Con el fin de ¿No? Porque tienes que Cantar Pero para hacerte famoso Y ganar mucho dinero Y no es eso Cantar Para ser feliz ¿No? Cantar Para tu disfrute personal Para el disfrute De los tuyos Para gozar Claro ¿Tú has gozado mucho En el espectáculo Que brindaste Antes de ayer? Yo he gozado mucho Yo sí Yo gozo mucho Cuando bailo Cuando canto Y eso es lo que te da Plenitud Como ser humano ¿No? Digo Más allá de O sea Que no es Ni la fama Ni es El dinero Ni es Bueno Pero también El crecimiento ¿No? Porque claro ¿No? Hay una Hay una conferencia Una clase de amenaza Donde él dice Que tenemos que poder Producir obras de arte Es decir También podemos pensar Bailadores O cantantes O cineastas Y dice Al principio Lo hacen mal Dice Pero tenemos que pensar Que es como Una producción De un coche Dice Citroën Diez coches por semana Diez cuadros Por semana Y al final Alguna belleza Se encontrará Claro Al final Lo acabas haciendo bien Es que es la Es que es así El proceso De un aprendizaje Al principio Al final El cuadro Te dirige la mano Llega un momento En que O la canción Te dirige la voz Y apropiás de eso ¿No? Entra eso Dentro de tu esfera Claro Pero que Lo que era interesante Como aún decía Que teníamos que pensar Como la producción Esa producción De artistas Como si fuese Una producción De Capitalista ¿No? En el sentido Que dentro Del sistema Capitalista Del mismo modo Que se puede Producir Muchos objetos Pues se puede Y del mismo modo En nivel de artistas Pero por ejemplo Ahora falta médicos Pues a producir médicos Es que no va a ser Muy diferente La producción Ayer vi una noticia A ese respecto Dice que ahora Están abriendo Facultades de medicina A gogo ¿Qué es a gogo? A gogo Supernegocio A costa Claro De la calidad De la educación Porque ahora Contrata A cualquier licenciado Como profesor Y le dicen Prepárate La programación Pero si hay Un montón de médicos Españoles Que se tienen que ir A trabajar Pues da igual Da igual Lo que quieren es Disminuir La capacidad económica De esos profesionales Es decir Que se vendan Mucho más baratos Ayer veía una película Y el tipo Era doctor Y era claro Doctor Siempre pensamos Que el médico Era un profesional Como cualquier otro Que había pocos Y que estaba Bien remunerado Vemos que cada vez Nos están A los profesionales Cualificados Que hemos invertido Y seguimos invirtiendo Mucho dinero Y tiempo De nuestra vida A la formación Luego no nos quieren Remunerar Lo que eso cuesta Lo que quieren es eso Que la gente No se prepare Y que cobre barato Bueno Vamos para atrás Claro Lo que Todo lo que Es una cosa Muy Lo que Lo que Para que no pueda Ser un buen profesional Porque es eso Es un capitalismo salvaje Es terrible Llega a todo Ese salvajismo Sin límites Porque luego Eso contrasta Con otro Que tiene una mansión De 16 pisos Es un maltrato Al profesional La calidad No Distribución de la riqueza Reconocimiento del trabajo Valoración del trabajo A mí me han contado Que en Francia Están contratando Profesores Porque falta un montón De profesores En los institutos En los colegios Y los contratan Y los contratan Le hacen Entrevistan En bares En bares Y le hacen Me han contado ¿Sabes? Como esas cosas Que hacen Para encontrarse Parejas Cinco minutos Con uno Y después te vas Con otros cinco minutos Pues hacen eso Con los profesores Entonces cinco minutos Con uno Para contestar A dos o tres preguntas Y además Ahora el nivel Ya no tiene que tener Nada especial De estudios superiores No sé cuál es el nivel Pero con un mínimo Y ya los van a hacer Entrar En la educación Es decir Que ya la selección De personal Con los niños Encima Luego pasa Lo que está pasando Ahora Que están saliendo Bueno Y en las profesionales De salud Tú me dirás Si no está cualificado Si no ha tenido Buenos maestros Si la formación No tiene la calidad Que se exige Porque además No son profesiones técnicas Que quieren hacer Que sean técnicos El otro día Alejandra decía No, las radiografías Las van a terminar Haciendo las máquinas No va a haber radiólogos Así que quieren hacer Desaparecer Un montón de profesiones Para No sé De qué va a vivir La gente De esclavos Claro No hay otra manera El trabajo Es lo que nos permitía Cada uno Tener un sostenimiento De tu vida Tú eres profesional De este El otro de este Y cada uno Cumple o satisface Una necesidad De la comunidad Si no te dejan Realizar tus funciones O te tienes que hacer Un delincuente Para poder comer ¿Qué sociedad Quieren crear? Pues una donde Eso El nivel adquisitivo El poder adquisitivo De las personas Sea cada vez menor Y entonces son más fácilmente Manejables Tienen que decir Que sí a todo Y además Cuanto más reprimidos Sexuales Mejor También más manejables Más enfermos Más Pues va a ser La era del Robin Hood De regreso Porque va a tener que salir Un montón de personas Que vengan a robar A los ricos Y tú vas a ser Robin Hood ¿No? Ya te veo Robin Hood No se dan cuenta ¿No? De que están equivocados ¿Cómo puede ser? Tantos pensamientos Tantos Bueno Pero debe haber Mucho desprecio Por la humanidad Perversión Mucho odio Mucho desprecio También ¿No? Como esa humanidad No es perfecta Pues Además Me parece que ellos También tienen literatura Que les sostiene Que ellos también Tienen escritores En los que se Se fundamentan Para decir Que sobra gente En el mundo Y para decir También hay escrito Eso Si no No tendrían No tendrían Forza Sustento Pero También hay Tienen escrito Y ellos también Están educados Y formados En esa línea Y en una estrategia Clara Tiene una estrategia Clarísima De desprecio De guerra Deben tener Como en la guerra Seguir manteniéndose En ese En su lugar Que nadie Le saque de ahí De ese lugar Como el nazismo Que se basaba En la raza Aria La superior Que hay algún pensamiento Que lo sostenía Ahora ¿Qué será la raza? ¿La raza qué serán? ¿Los neoliberales? Claro La raza Aria Lativa Es decir Como si fuese Un desprendimiento Pero es un Es un alto grado De incultura Porque la cultura Y los hombres Cultos Lo que nos transmiten Es que la riqueza De la humanidad Lo que heredamos De la humanidad Lo que nos permite Evolucionar Es la mezcla La combinación Es la integración Es el contacto De los pueblos Es el respeto También por las costumbres Y esta gente Quiere aniquilar Todo eso Quiere que las cosas Sea lo que ellos dicen Claro Son iguales O sea Todo como ellos piensan No hay diferencias No hay diferentes pueblos No hay diferentes Ideologías Idiosincrasias Son como niños Porque el niño Dice mi mamá Es la mejor Porque es mi mamá Si como salvaje Porque ya un niño Ya son No son niños Digo Estén tan determinadas Porque pensar Que esa es la única manera Y la mejor Para todos Claro Podrían decir Es la mejor para mí Habría que estudiarlo Científicamente Pero Que sea para ti No quiere decir Que sea para todos No Pero están anulando El intercambio Porque están Pateándose en contra Y el sistema capitalista Es de poner en circulación Para darle un valor A la cosa Pero no Están como Entendiendo todo al revés ¿No? Es como Mira Hasta grados Rarísimos Quieres enviar Desde el Correos de España Una carta a Venezuela Y dice que no hay Correos a Venezuela Por ejemplo ¿No? O quieres Para las transacciones comerciales Para poder Una carta Mandarle un libro Que además Y hay lugares Donde te dicen No, no No se puede Usted no puede Contactar con ese lugar Luego Nos dicen en internet Que hay ciertas cosas Que no podemos decir Porque contradicen El criterio oficial Que ellos determinan Entonces O capitalismo O qué Si hay capitalismo Es Poder Intercambiar Bueno Si está Digo que La base Del capitalismo O sea El capitalismo Lo que produjo Fue la socialización Universal O sea Tiene Tuvo Fue un gran avance Para la humanidad El capitalismo Rusia tiene gas El otro necesita ¿Cuánto me pagas? No Ahora no Ahora no Y hay una distribución Además General Del gas Para todo Ahora ¿Qué se hace Con ese Sabotaje De ese De ese Gaseoducto? Es un sabotaje Clarísimo ¿Qué se hace? ¿Se abre una guerra? Porque claro Así Son graves Delitos Los que cometen Y van a pagar Por ellos O pagaremos Todos Por ellos ¿Te ha permitido Cometer esos delitos Y salir impune? Una situación grave No está permitido Porque pervierten No está permitido Pero no les importa Están Los derechos humanos No les importa No les importan Y además Controlan Controlan Los organismos De derechos humanos Los organismos De Que se supone Que son Que reúnen A muchos países Para poder hablar Y acordar Pues no Están controlados Por un país Claro Como el premio De la paz ¿No? Entonces ¿El premio no? ¿Iban a dar A quién le dan? No sé Lo han dado A alguien De Ucrania O alguien De la ONU A dos Compartidos A Doros Sí En contra de Rusia Vamos Los dos eran Era un ruso Y un ucraniano O algo así Pero en contra de Rusia Las entidades Cosa grave Que hablen a favor De la ideología Que tienen ¿No? Que no es Ay es que está Todo Es feo ¿No? Digo No hay nada Puro No hay nada Límpico Bueno Bueno El otro día Nos decían Que somos Personas privilegiadas Porque Ni robamos Ni mentimos Estamos en el camino De aprendizaje De formación De eso Que decimos Que vamos a hacer Y eso Y eso es muy poco Común Hoy en día Entonces Tenemos que sentirnos Orgullosas Y orgullosos Aquellos que estén Significante Similar De mantenernos En esta época Donde Empuja A la gente Y donde viven En eso En la mentira En el engaño En la corrupción Que es Es una estructura Previa A la organización Social Es como si Estropearan O negaran La existencia De la ley De la organización Social De lo que nos regula De lo que nos permite Convivir Sí, sí Está censurado El intercambio Que no puede ser El intercambio Tiene que estar En libertad Todo el mundo Desde el principio De la civilización Viene el intercambio ¿No? Por eso digo No, están olvidados De todo ¿No? Levi Strauss Dice Cuando se forma La sociedad Los hombres Intercambiaban Mujeres Con esta mujer De esta tribu No te puedes casar Te tienes que casar Con la otra tribu Así comerciamos Se inicia el comercio Entre diferentes ¿No? Se amplía La sociedad Se va formando Una sociedad Pero me parece Que no quieren eso No quieren armar Una sociedad Con intercambio Quieren armar Una sociedad Con leyes Vígidas Pues están equivocados Porque nosotras Somos guapas Porque somos Una mezcla Sí, pero como Cada vez Solemos Hacer una película De terror Un poco De lo que pasa Fuera de nosotros Entonces Por un lado Nos sentimos Más privilegiadas ¿No? Que es un lugar Ahí Que tenemos Que es una maravilla Pero después Pero después También Exteriormente Solemos Criticar De una manera Bueno Bueno No todos Criticamos Eso que Entendemos Que es criticable Que además Está gestionando Los bienes De todos ¿No? Los bienes De las comunidades Que es muy poderoso No estamos yendo Al vecino A decirle Oye mira Que en tu casa No sé qué Estamos diciendo Al otro Que se mete En nuestra casa Y nos dice Cómo tenemos Que vivir En mi casa Que pago mis impuestos Pues somos como David contra Goliat En realidad ¿No? Nuestra pequeña crítica Es Pero claro David venció a Goliat Porque nosotros Tenemos la poesía Que es lo más puro Que hay De la humanidad ¿No? La poesía Que juega con el lenguaje Con las palabras Que separa las palabras De su De la cosa Yo qué sé Eso lo hace la poesía Y nosotros Estamos tocados por eso Entonces tenemos un poder Que ellos todavía No pueden controlar Afortunadamente Pero sí que es una lucha Es un gigante Con lo que luchamos Es un gigante No es el vecino Como dice Elena O no es el Claro Yo entiendo también Que nosotros hablamos Como una comunidad Como un grupo Que está comandado Por un camino Del trabajo De unos pensamientos ¿No? La poesía Y el psicoanálisis Pero que igual que nosotros Hay en el mundo Otras grupalidades Que están también En un camino Equivalente al nuestro Y que pulsan también Pues No sé si con poesía De psicoanálisis O con medicina O con Con otros elementos Pero que están también Trabajando Para mejorar su entorno Y que están pensando Cosas equivalentes A las que pensamos nosotros ¿No? Que esto no puede ser normal Que este no es el camino Para construir un futuro Donde los seres humanos Vivan Entonces bueno Que de alguna manera Somos lugares en el mundo Personas en el mundo Que no nos queremos quedar Callados o quietos Para que hagan con nosotros Lo que quieran Y además denunciamos Sobre personas Que no saben hablar Y que no saben Darse cuenta De lo que están haciendo Con ellos Sí O que no tienen un altavoz O sea Que lo padecen Lo sufren Pero no pueden separarse De ese padecimiento De esa fuente De sufrimiento Y nosotros Tenemos esa posibilidad Una función social Y los poetas Es un mandato social Tienen que denunciar Tienen que denunciar Las cosas que pasan Es nuestra obligación Y eso nos hace bien Porque eso nos hace Nosotros estar sanas Que si no seríamos cómplices Si te quedas callada Me da igual Que pase Yo vivo bien Pero vivo bien Y también quiero Que otras personas vivan bien No que vivan como yo Pero que tengan derecho A vivir A educarse A que sus hijos No salgan deformes A que si va un médico El médico le practique La medicina Del siglo XXI No la de su mamá Bueno Eso es una maravilla ¿No? Imagínate Que ¿No? Es como A veces escucho El conserje Del edificio Está todo el tiempo Escuchando la radio Todo el tiempo Tiene O llama por teléfono Escuchando la radio El otro día Eso me decía Y si escuchas Todo el tiempo Poesía Imagínate Además Que conversaciones Tendría Con toda la gente Del edificio Pero claro Uf Creo que escuchas Tienes políticas ¿No? De cierta Claro Y además De las más duras Pero Más allá Digo Que cualquier radio Que puedas llegar a escuchar Hoy en día No escucha A radio Televisión Grupo cero ¿No? De manera También eso se puede hacer ¿No? Claro Tomás que te hablan De desgracias Muerte Enfermedades Etcétera Sí, 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 sí Se matan Sacan el otro día Una imagen En que se escuchaba Música Por la radio No solamente Noticias ¿No? Bueno Está la radio 3 Está radio 3 Había Digo que Hay Hay radios Supuestamente Culturales Que no las escucho Entonces no sé Hasta qué punto Son culturales Radio clásica Está muy bien Radio 3 Hay O sea Sí que hay Música También Novedosa En radio 3 También pone Además del riguitón Hay música Es Terrible También tiene que estar El reggaetón ¿No? Digo que Pero claro Que no Digo que no Pero solo riguitón Claro Debe interesar Lo que se transmite ¿No? No fue culpa mía Fue de la monotonía Elena ¿Puedes hacer una canción? Pero Claro Qué bueno ¿No? Que cuanto más También cuanto más culta Es la música Más trabajada Más Más te enseña Más te enseña Más te enseña Sí Más te enseña Y se ve también A dónde puede llegar El ser humano Porque Es un buen trabajo De siglos Llegando a eso ¿No? Bueno Pero que hay más humanidad Que transmite ¿No? Porque Digo que Eso es la humanidad Trabajo Y avance Progreso Eso es la humanidad Porque también la humanidad Se suele pensar Como Ay El sentimiento El amor A los otros Y eso No es exactamente El amor es necesario Pero la humanidad No es los productos Que ha Alcantado ¿No? No es la cultura Es la religión También ¿No? Ese amor Que tú dices Amar a Dios Al prójimo Pero me han dicho Que para la próxima temporada Norma Va a empezar Un programa De oraciones Del caminante Que como está en contacto Con la iglesia Va a abrir un programa Oraciones Del caminante Que está preparando La programación Buena Buena Y estamos preparando También otro programa X Pero es que se lleva Más tiempo Un trabajo Bueno El otro día me preguntaron Por el de baile De oraciones Del caminante Te gusta Te gusta Son Es para un título Es ese de poesía ¿No? Es que hoy en día Hay una proliferación Una vuelta A la religión Muy 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 grande Muy grande Como se ha desconectado Tanto de esa confianza Hacia Lo científico Lo profesional Porque está denostado Ese espacio De las comunidades Religiosas Ha aprovechado Ese tirón De esa gente Que bueno Que cae en el pánico También De que va a ser de mí Y buscan Como ese ideal De que alguien Te va a venir A proteger Claro Pensamiento mágico Es una evolución A unas épocas primitivas Pensamiento mágico Aunque el pensamiento mágico Era muy inteligente Porque hablaba Con los espíritus Pero Norma No te imaginas Así con una túnica Muy bonita Así de colores Y te ponemos Unas lucecitas Y tú eliges Los textos Que compartes Y va a ser Un éxito Bueno Muy bien Norma es una científica Por favor Sí Pero la poesía No tiene por qué Dejar de ser científica Es el modo De presentación Luego lo que dice Es uno Lo Las oraciones Esas que me dicen Que tengo que dar Son aforismos Claro También Claro Claro Son bárbaros Claro Que son pensamientos Así que Digo que sí A ese proyecto Mándeme Vale Es un espacio Para las oraciones Del caminante Qué bueno Qué bonito Claro Y le mostramos Que Que hay Otra manera De De creer Y que depende También del propio Trabajo Del sujeto Que papá Ya tenemos Hay que hacer Algo Para ser También un papá Hay que construirlo No viene De fábrica No hace nada De con esto Bueno Que seguimos Seguimos trabajando Para ustedes Amigos y amigas Que volvemos La semana próxima A este espacio De tertulias Y que Les invitamos A estar al día De la programación De Grupo Cero Televisión Una televisión Realizada por poetas Y psicoanalistas Del Grupo Cero Totalmente Gratuita Para ustedes Pueden vernos En Youtube Y en Facebook Compañeras Un beso Seguimos la semana Muy bien Un beso Chao Chao Adiós Adiós Chao Adiós ¿Sabías que Para psicoanalizarse No hace falta Estar enfermo? Comienza tu psicoanálisis Para vivir mejor Los años futuros Departamento de Clínica Grupo Cero Teléfono 91758 1940 91759 40 40 40 91759 91759 91759 91759 91759 91759 91759